¡Mama! 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 No tiene un año cumplido y ya viene de peregrino Ya viene de peregrino No tiene un año cumplido y ya viene de peregrino Pero parece de manera que le gustara el camino Que le gustara el camino cuando se queda mirando Así te da un sorrido Parece que le estoy hablando a mi chico y todavía En la palabra del camino mi interesa va a salir En lo que hice en el romero en mi brazo se lo pido Y para que yo lo cierro ¡Mama! 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 ¡Mama!